El proyecto original de una plaza jardín monumental en la febrera La fachada oriental del Palacio Real de Madrid Estaba en los planos originales del arquitecto Sacchetti del siglo XVIII Pero no fue hasta el siglo XIX cuando José I, hermano de Napoleón Inició las demoliciones para crear lo que hoy es una de las plazas más hermosas de Madrid Pero a causa de la guerra contra los franceses Las obras definitivas no comenzaron hasta 1818 Esta emblemática plaza jardinada acoge en su fuente central Una escultura ecuestre de Felipe IV del siglo XVII Que parece fue la primera que representa un caballo rampante Para cuyo cálculo de pesos Pietro Taca, el escultor, precisó del asesoramiento de Galileo a Galilei El actual perfil de la plaza data de 1941 Te ayudamos ¡Gracias! 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 Francesco Sabatini Sabatini fue un afamado arquitecto siciliano que llegó a España de la mano de Carlos III Clasicista y barroco, da nombre a estos jardines que curiosamente no fueron obra suya En el lugar donde en 1932 se construyeron los jardines de Sabatini Se levantaban las caballerizas del palacio Obra que sí tuvo la firma del siciliano Autor, entre otros lugares emblemáticos madrileños, de la Puerta de Alcalá En el lugar donde en 1932 se construyeron los jardines de Sabatini En el lugar donde en 1932 se construyeron los jardines de Sabatini Música Música Música